Vamos a suponer que te dan una recta y te queda por ejemplo 2 más 1 medio por x-3. ¿Cómo se pone esto bonito? Pues hay que recordar las operaciones con fracciones. Operaciones con fracciones. Para multiplicar dos fracciones se multiplican en líneas. A por c partido b por d. Y para multiplicar un número por una fracción o una fracción por un número, el número es como si estuviera partido 1. Entonces te queda a por b partido c o b por a, aquí es como si hubiera un 1, te queda b por a partido c. ¿Vale? Entonces aquí yo haría 2 más 1 medio por x, lo puedo poner así, 1 medio de x. Y ahora más por menos, menos 1 medio por 3. Esto está más bonito si lo pones así, x partido 2, y esto sería 1 por 3, 3, 3 medios. Entonces, te coge, lo ordena, pone primero lo que tiene x, y luego operas estas dos fracciones. Para sumar estas fracciones, tenéis que reducirlo como un denominador. Es decir, 2 menos 3 medios, sería lo mismo que hacer 2 partido 1 menos 3 medios. El mínimo con múltiplo de 1 y 2 es 2, así que esto sería 2 entre 1, 2, por 2, 4. Y 2 entre 2, 1, por 3, 3. Quedaría 4 medios menos 3 medios, que es un medio. Hay un truco para hacer operaciones con números, que es más rápido, que es multiplicar 2 por 2, 4, menos 3, 1. Y eso es lo que va en el numerador. Este por este menos este. Porque hay un menos aquí, si hubiera un mapa sería más. 2 por 2, 4, menos 3, 1. Y te ahorras lo de poner 1, hacer mínimo un múltiplo y todo esto. Esto es súper importante. Súper importante. ¿Eh? Claro, te ahorras un montón de pasos. Entonces, para operar, o para sumar y restar. Números con fracciones, por ejemplo, 3 más 1 medio. Sería 2 por 3, 6 más 1, 7. 7 medios. 2 menos 1 tercio. Sería 3 por 2, 6 menos 1, 5 tercios. Pero, ¿qué? ¿Y en el caso de los dos partidos de fracción? Espérate. 4 más 2 quintos sería 5 por 4, 20 más 2, 22. 22 quintos. ¿Vale? Ahora, si hay dos fracciones. Por ejemplo, 5 medios. Menos 1 tercio. Por ejemplo. Primero tienes que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 6. ¿Vale? Y ahora haces 6 entre 2, 3 por 5, 15. Y 6 entre 3, 2. Por 1, 2. Y ahora se deja el mismo denominador y supera los numeradores. 15 menos 2, 13. 2 tercios más 5 sextos, por poner algo. El mínimo común múltiplo de 3 y 6 es 6. ¿Vale? Entonces, esto quedaría 6 entre 3, 2. Por 2, 4. 4 sextos, una fracción equivalente a 2 tercios, pero tiene 6 en el denominador. Y 6 entre 6, 1. Por 5, 5. Me queda 4 más 5, 9. Partido 6. Si simplifico esto, me queda 3 medios. ¿Vale? Sí, lo único que hay en el caso es que los fracciones. Pero es que te van a salir fracciones. Tienes que saber operar con fracciones. Tienes que saber. Sí, sí. Pero lo que pasa es que no sería si hay que partirlo 1 más el número 1. Esto sería, x partido 2, con el truquito que te he enseñado, 2 por 2, 4, menos 3, 1, más un medio. Pero te puede salir, literalmente, cualquier cosa. Por ejemplo, lo voy a hacer al azar, los puntos de la recta, ¿vale? La pendiente sería, menos 1, 4, 2, 6, por poner algo. La pendiente sería, 6 menos 4, partido 2, menos menos 1. Sería 2 partido 3 la pendiente. Y la ecuación de la recta sería, igual a y sub 0, que es 4, más la pendiente, 2 tercios, por x, menos x sub 0, que es menos 1. Lo primero que tienes que hacer es quitar esto, que está muy feo. No. Menos menos, más. Luego operas. 2 tercios por x es 2 tercios por x, y 2 tercios por 1 es 2 tercios. Luego lo ordena, pone 2 tercios de x delante, más 4, más 2 tercios. ¿A multiplicar 2 tercios por 1 dentro? Sí, 2 tercios por x, más 2 tercios por 1. Lo ordena, y ahora hace la suma de fracciones. Esto sería, 3 por 4, 12, más 2, 14 tercios. Esto es como tiene que quedar, para que quede bonito. Si no queda así, no está bonito. No queda así, no queda así, no queda así, no queda así. Lo ordena, que quede mejor. Gracias.